La Biblia de la Biblia Yo soy una persona que habla mucho y muchas veces me cuesta parar de hablar para escuchar Y lo mismo me pasa no solo con las personas sino cuando hablo con Dios Muchas veces estoy todo el tiempo diciéndole lo que quiero, lo que necesito o como debería hacer las cosas Y vez tras vez Dios me recuerda que tengo que parar y escuchar a Jesús Porque Él es el que tiene las palabras de vida eternas para mí Él es el que tiene la guía para mí, la enseñanza, las palabras de aliento, la dirección, todo lo que yo necesito Y por eso les animo también que puedan parar un momento y escuchar Porque el Señor tiene palabras de vida eterna para darnos cada vez que disponemos nuestro corazón Padre gracias por este tiempo, gracias por tu palabra Señor Gracias porque tú tienes realmente esas palabras de vida eterna para nuestro corazón Te ruego que bendigas a cada persona que pueda en este día escuchar esta palabra Y que pueda retenerla en su corazón para prestar atención a lo que tú tienes para decirle a su vida Señor Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia Y te ruego tu bendición para cada uno En el nombre de Jesús, Amén Que Dios te bendiga